Social, Cultural, Juvenil, Deportivo, Caporales, Orígenes, San Andrés. Santos por siempre queridos, san andrés. ¡Di san andrés! Sin días, sin mente. No te voy a dejar sin noches, sin temerte. No poderte olvidarte de ti. ¡Di san andrés! 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 Yo no puedo tener tanto tanto que ser. No puedo cumplir también aprender todo mi ser. Soy sin nunca apurar. Hoy no empiezo a bailar. Conciéndome las casas, cabelera, me voy a enamorar. Los corazones suenan y suenan cuando me pongo a bailar. Y este ritmo caliente y padre, mi cuerpo será de pronto a bailar. Ya, venga, venga, venga a bailar. ¡Ese lindo que mora de ahí! ¡Fuerta del trino! ¡Fuerta del trino! ¡Fuerta del trino! ¡Fuerta del trino! ¡A bailar, morenos! ¡A un que rebote! ¡No me voy a ir! ¡A bailar, morenos! ¡A bailar, morenos! ¡Una cerveza! ¡Fría! ¡Fría! ¡Como ella! ¡A bailar, morenos! 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 ¡A bailar, morenos!